El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el lunes próximo México fijará su postura definitiva respecto a la decisión del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria y adelantó que el deseo es mantener una relación de entendimiento y amistad con esa nación. Indicó que al mismo tiempo se busca defender los principios de la política exterior de México, esto es, ser defensores de derechos humanos, y de buscar en todo momento la protección a los migrantes. Te recomendamos aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó que se logró un acuerdo para reducir las comisiones en las administradoras de fondos para el retiro a FORE y señaló que a él le corresponde pensioniste, de la cual, dijo, Tengo información, no sé si sea cierta, de que son muy buenos los rendimientos tras firmar su registro de afiliación en dicha a FORE, comentó que es un logro la disminución de comisiones para beneficio de los trabajadores y reiteró su compromiso de cuidar los fondos de los trabajadores ante cualquier circunstancia, vamos a proteger los ahorros, los fondos de los trabajadores. ¡Gracias!